Hola creativos, yo soy Jesús Villanueva y bienvenidos a este nuevo video. Hoy damos inicio a una nueva sección en donde platicaremos con increíbles personas del mundo audiovisual. De esta forma puedas conocer un poco más sobre las áreas que existen, en qué consisten, qué se necesita, entre otros temas y preguntas que también puedes proponer en mis redes sociales que te dejaré abajo en la descripción. En este primer video vas a conocer a un gran amigo, Sergio Castañeda, que es un magnífico artista conceptual, orgullosamente mexicano y trabaja para la industria de los videojuegos. Muy probablemente estés jugando uno donde él trabajó. Y bueno, ya estamos aquí con Sergio Castañeda. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Igual, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la pandemia? Bien, bien, bien. De verdad no he sufrido como ningún cambio significativo a mi estilo de vida. Ha sido mínimo. Pero bien, ¿tú qué tal? Pues igual, lo mismo. Creo que nuestro trabajo de por sí nos mantiene ahí un poco encerrados, entonces creo que tampoco siento ahí un gran cambio. Y bueno, hace un momento comenté que eres un artista conceptual y que actualmente trabajas en la industria de los videojuegos, ¿no? A lo mejor un sueño para muchos. Te pedía que te presentes nuevamente para los creativos que todavía no te conocen. Sí, claro que sí. Pues bueno, mi nombre es Sergio Castañeda. Yo soy artista conceptual y trabajo actualmente para la industria de los videojuegos. He tenido oportunidad de hacer un par de cosas para la industria del cine y cine animado, pero la gran mayoría de mi trabajo es para videojuegos. Y la mayoría de ellos es triple A, entonces eso es como lo que hago del diario. Soy de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Ahí crecí, ahí estudié y después me vine a la ciudad de Puebla a estudiar animación digital. Pero bueno, ya luego te contaré un poquito más a detalle como todo la historia. Digo, ahorita que nos platicas ya un poquito más a detalle de qué es lo que haces, bueno, no sé si pudieras explicar con tus propias palabras qué es el arte conceptual, ya que a lo mejor no muchos saben de ese tema. Sí, pues mira, el arte conceptual es una disciplina en la cual desarrollamos piezas donde, por ejemplo, llega el director del juego o de la película, tiene una idea de lo que quiere hacer, pero no sabe exactamente cómo se va a ver visualmente. Ahí entramos nosotros en una primera fase, ¿no? Que es la fase de preproducción, que es donde realizamos todo el arte, digamos la bajada de la idea del director para entregar imágenes que puedan darle a él una visualización, ¿no? De lo que puede ser su proyecto. Entonces, esa es como la primera fase en donde entramos. Hay otras fases donde entramos, donde también solucionamos otro tipo de problemas. Digamos que somos los que solucionamos los problemas visuales de la producción en imágenes, nada más, ¿no? Esa es nuestra chamba. Es como el fix it in post, ¿no? De los editores. Algo así. Algo así, algo así. Pero de ideas. El director no tiene muy bien, no tiene muy claro qué es lo que quiere y dice, ah, no hay problema. Y en el concepto lo arreglamos. Y digo, me ha tocado trabajar con varios tipos de directores. O sea, hay directores que te van a pedir algo muy específico, te van a dar referencias muy claras de lo que quieren. Hay otros directores que no lo tienen tan claro, entonces tú tienes que ayudarles a trazar ese camino. A tratar de aterrizar, ¿no? Claro, sí, ¿no? De darles como las primeras ideas y por supuesto que va a haber un montón de cambios de retroalimentación de su parte, pues porque obviamente, como no lo tienen tan claro, pues lo van a ir definiendo en el camino, ¿no? Para ellos es más fácil a veces decidir qué es lo que no les gusta que lo que sí les gusta. Entonces, pues tienes que tener ahí un poquito de paciencia para poder llegar al resultado que ellos buscan, ¿no? Pero sí, básicamente eso es lo que hacemos. A bajar todas esas ideas a visuales. Es bastante interesante y se ve a la vez un poco difícil y complejo por la parte de que estás tratando la idea de un director, ¿no? Y más cuando no sabe comunicarlo o tratar de aterrizarlo bien. Entonces es como que sí te carga ahí bastante, ¿no? Esa parte del trabajo y... Sí, sí hay un tipo como de presión, por así decirlo, porque pues obviamente tú quieres solucionarle lo más rápido posible, lo mejor posible y que todo esté bien, pero es imposible que le atines a la primera. O sea, al día de hoy no me ha tocado atinarle a uno. Entonces, pues es normal. Es más, ellos también ya están acostumbrados al proceso. Sobre todo cuando hay en medio alguien como un director de arte va a mediar como esa situación, ¿no? Que te va a ayudar a ti y le va a ayudar al director como a encontrar ese punto medio o ese punto exacto que necesita la producción. A veces cuando trabajas directamente con director es un poquito más complicado, pero es un poquito... El proceso se vuelve un poquito más largo porque pues a lo mejor el director no tiene esa experiencia, ¿no? De traducir esas ideas a cuestiones visuales. Un director de arte a veces, o en la mayoría de las ocasiones, es el que se va a aventar todos los rounds de aquel lado con el director y de este lado con los artistas, ¿no? Nosotros en el estudio donde yo estoy tenemos un director de arte interno, entonces todo lo que antes de que nosotros podamos entregarle a algún cliente, él nos filtra primero, ¿no? Él dice esto está bien, esto no, corrige esto. Entonces le agregas como otro filtro y eso es también como algo que se distingue de nuestra empresa, ¿no? Nosotros casi siempre entregamos piezas muy, 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 muy terminadas. Somos como un estudio que se distingue mucho por su calidad. Nuestro estándar, al menos en One Pixel Brush. Sí, claro. Tu imagen tiene que ser impresionante desde el primer momento. O sea, no te puedes permitir un sketch o algo muy, muy rápido, a menos que el cliente lo pida, ¿no? A menos que el cliente te diga, oye, ¿sabes qué? Tienes que entregar algo bien rápido porque tenemos prisa o no tenemos mucho presupuesto, entonces. Pero la mayoría, la gran, gran, gran mayoría del tiempo para nosotros es ese distintivo, la mayor calidad posible en cada entrega. Pues sí, está padre, está padre. Y también pues por eso es que nos hemos colocado dentro de las productoras de videojuegos más grandes, ¿no? O sea, nuestros clientes, pues si te echas un clavado ahí a la página de One Pixel Brush, vas a encontrar todo tipo de clientes, incluidos pues Naughty Dog, en este caso, que apenas tuvimos la oportunidad de trabajar. O no apenas, estuvimos trabajando con ellos, que fueron tres años, pues sí, hay una exigencia de calidad muy alta. Sí, de hecho es algo que también, pues no muchos conocen esa parte, que tú el resultado final lo ves ahorita, pero eso ya se trabajó desde hace tres, cuatro o a veces hasta más años. Bueno, ya que nos mencionaste todo lo que conlleva y qué es el arte conceptual, ¿qué fue lo que estudiaste? Bueno, no me entra la duda porque realmente sé que estudiaste, estudiamos juntos, no en el mismo año, pero sí en la misma escuela, pero no, no la mayoría lo sabe, ¿no? Y a lo mejor quisiera dedicarse a lo mismo, a un área similar, ¿qué es lo que deberían estudiar? Digo, yo estudié animación digital, pero habemos muchísima gente, si te quieres de cara al concept art, hay gente de todas las ramas aquí, ¿no? Diseñadores industriales, hay arquitectos, ingenierías, o sea, ahí te sorprendería, ¿no? Saber de todos los backgrounds que viene la gente, diferentes formaciones educativas. Pues digo, si lo que quieres es algo relacionado a los videojuegos o a la animación, pues afortunadamente hoy en día, pues ya hay opciones que atacan directamente esas áreas, ¿no? Me parece que hay algunas escuelas, arte digital, hay animación digital, en otras hay diseño y arte digital o cosas así. Todo lo que tenga que ver con arte digital creo que es un buen punto de partida. Y aquí es la gran pregunta, ¿no? De si debo estudiar la carrera o no. La respuesta rápida es no necesitas el título para trabajar en la industria de entretenimiento, pero, ahí viene como un pequeño, pero sí es cierto que el título te puede ayudar para ciertas cosas, sobre todo para trámites y papeleos. Eso sí es como algo que mucha gente que está en el extranjero te puede mencionar. Te puede mencionar que su título le facilitó a lo mejor el hecho de que le dieran una visa de trabajo. Ahí viene como ese gran dilema, ¿no? Estudio la uni o no estudio la uni o la uni vale la pena o no vale la pena. Lo primero que te puedo asegurar es la uni no te va a dar el trabajo que quieres. O sea, no te esperances a que cuando sales de la uni vas a tener el trabajo que quieres. Eso es algo que... No, es una mentira. Y quien te diga eso te está mintiendo. Más bien decide si tu plan es irte del país o aplicar a una residencia en el extranjero. Probablemente sea... Creo que sería muy buena idea que te chutaras la uni, aunque pues, digo, son cuatro años. Pues eso, ¿no? Y además, si te vas por el camino de la uni, no olvides complementar tu formación con cursos en línea, con material que hay en línea, ¿no? Porque eso es primordial para que no estés viviendo como la burbuja de la uni, nada más. Es buena. Sin embargo, tiene como una base, un fundamento demasiado general, ¿no? Entonces tampoco te puedes quedar como mencionas, ¿no? Con eso porque realmente no te vuelves un profesional en algún área e indagar más en eso, ¿no? Sí, sí, claro. Sobre todo definir qué es lo que quieres. No es muy fácil de responder, ¿no? El hecho de que digas... O sea, es fácil preguntarlo. Es fácil que yo te pregunte a qué te quieres dedicar. Lo difícil es contestarlo, ¿no? Hay tantas opciones, tantas carreras y especialidades dentro de la industria del entretenimiento. Diferentes industrias también dentro de la industria del entretenimiento. O sea, piensa en las, a lo mejor, cinco cosas a las que te quieres dedicar dentro de la industria del entretenimiento. Explóralas, pruébalas por un tiempo, unos meses y ve qué es lo que más te gusta, ¿no? Y una vez que ya tengas definido qué es lo que te gusta, yo creo que entonces es un buen momento para poder decir, ah, creo que me quiero dedicar exactamente a hacer diseño de escenarios para videojuegos o diseño de personajes o lo que sea. Pero ya probaste otras cosas. Sí, claro, ¿no? Y digo, y aparte es bueno probar. De momento tienes una idea que dices, quiero esto y después te termina gustando algo que ni lo tenías pensado, ¿no? Sí, y a mí me pasó. O sea, fue mi caso porque yo salí de la uni, yo salí haciendo rigging. Para los que no sepan qué es el rigging, es como la fase del 3D donde le pones huesos a los personajes. Entonces yo empecé haciendo eso porque me gustaba mucho y tengo como una cabeza muy cuadrada para la programación y me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho y pensé durante mis años de la universidad que el rigging era mi carrera y que era lo que yo iba a hacer. Entonces por todos esos años de la uni yo no me dediqué a nada del arte. Yo salí de la uni sin saber dibujar y me da un poco de pena, ¿no? Porque pues cómo te vas a graduar de animación digital sin saber dibujar. Pero digo, al final yo sabía que, o bueno, en ese momento pensaba que mi carrera iba a ser el rigging. Y lo fue durante un tiempo, pero de repente pues así de la nada me entró así como un, bueno, no de la nada, sino de consumir mucho arte y pues como que por ahí me entró el lusanito de, ah, pues a lo mejor yo puedo hacer esto. Pero fue un sueño así como muy lejano, muy, muy, muy lejano. Y pues nada, o sea, me puse a estudiar dibujo ya de 22 años y en ese momento me puse a aprender algo que no tenía la menor idea de qué se trataba. Pero pues mírame, acá estoy. Sí, o sea, lo hiciste perfecto. De eso no hay duda. Siento que ya es bastante complicado a comparación de cuando nos tocó. Bueno, no sé si tuviste una situación similar. Cuando quisiste estudiar animación, realmente no había tantas escuelas en ese entonces. Y digo, ahorita me refiero a que es como confusión para los que quieren estudiar porque hubo como un boom en cuestión de animación y ahora ya hay demasiadas incluso hasta ramificaciones específicamente para videojuegos, que para arte conceptual, para esto, para esto. Entonces, porque he visto muchos comentarios de qué estudio, en qué universidad o que ahorita siento que la tienen más difícil porque digo, para las universidades es negocio y les conviene abrir cuantas áreas, ¿no? Claro, lo que esté de moda lo van a abrir y eso es una realidad. Y claro, sí, yo creo que se puso de moda. Y te voy a explicar, según yo, por qué se puso de moda. Cuando yo entré a la universidad, de hecho, inicialmente yo no sé de acción de animación, yo estaba estudiando electrónica. Entré, no me gustó, decidí cambiarme a animación y tuve la oportunidad de platicar con la persona encargada de captación, no recuerdo el nombre cuál es ahora, pero la que se dedica como a filtrar a la gente y ayudarles como a tomar la decisión de qué carrera deben estudiar. Te gustan los videojuegos? Sí. Ah, pues deberías estudiar animación. Creo que no es el caso. Creo que también hay mucha gente que se ha confundido porque le gustan los videojuegos y se mete a estudiar animación. Y creo que hay una gran diferencia entre jugar videojuegos y hacer videojuegos. O sea, es un mundo totalmente diferente. O sea, yo tengo amigos, pues les encantan los videojuegos. O sea, juegan todo el día. Les encanta. Son muy buenos. Tienen una crítica siempre como muy constructiva hacia todo lo que gira en torno a los videojuegos. Yo incluso que me dedico a hacer videojuegos, o sea, que trabajo en el área de videojuegos. Soy pésimo jugando. Sí, no, o sea, digo, soy terrible jugando. Mis capacidades de analizar el videojuego, pues se restringe quizá un poquito como a lo visual, porque obviamente es a lo que me dedico. Yo creo que no necesariamente. Si te gustan los videojuegos, estudiar animación o videojuegos o algo relacionado a artes digitales. Y creo que te digo por eso también como que a lo mejor las escuelas como que vieron esa oportunidad de ah, te gustan los videojuegos? Ok, bueno, vamos a abrir una carrera de videojuegos o vamos a abrir una carrera de animación. La última, última cuestión de escuelas es que lo que tú dijiste es muy importante. Hay mucha oferta. Ahorita vas a encontrar la escuela que tú quieras. Ahorita prácticamente la carrera de animación o arte digital o lo que esté relacionado con esto que quieras. Pero muy, 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 muy importante es que revises quiénes son tus profesores, quién te va a dar clases, revises el plan académico, porque suele pasar mucho, sobre todo las escuelas nuevas o las escuelas que no tienen experiencia en esta rama van a contratar gente solamente para llenar el hueco de un profesor. Es alguien que probablemente no está capacitado o no tiene o tiene cero, cero experiencia haciendo videojuegos o arte digital o lo que sea, o simplemente lo hace como un hobby. Y creo que lo peor que quieres hacer es aprender de alguien que hace algo como un hobby, porque si te vas a dedicar a esto, le tienes que poner la seriedad para pensar que tienes que aprender de alguien que realmente lo está haciendo día a día. Eso es yo creo que el primer filtro. Y si te das cuenta que esa gente no tiene la menoridad de lo que está haciendo o no está relacionada con este medio, no lo tomes porque vas a perder tiempo nada más. Y digo ya que estamos tocando el tema de experiencia. Cuando saliste a la universidad, ¿recuerdas cuál fue tu primer trabajo o tu primer proyecto? Sí, claro, claro que sí. Bueno, estuvo padre porque fue un proyecto que arrancó desde cero. Era un proyecto llamado Branta y nos dedicábamos a hacer cortometrajes animados como con causas sociales. Y eso estaba padre. Y el primer cortometraje que hicimos era como el cortometraje que le daba el nombre a la empresa y era sobre un pajarito que se aventaba de un risco. Y sí, estuvo divertido. Digo, me tocó hacer como el rigging ahí, el rendering, un montón de cosas. Y si lo buscas por ahí sale mi nombre como, no sé, como 12 veces en los créditos. Sí, pues así a veces toca, ¿no? Y sin embargo, fíjate que ese proyecto igual me tocó verlo a la empresa. Igual me agradaba muchísimo. La idea estaba bastante buena, muy aterrizada y manejaba una calidad muy buena. Sí, pues intentamos echarle como muchos kilos a hacer un diferenciador, sobre todo por lo que veíamos y lo que todavía vemos. Yo creo que hay un déficit de calidad todavía en las producciones en México, no porque sea nuestra culpa, sino que nos falta recorrer un camino, entender que la calidad a la que tenemos que llegar, tenemos que competirle a todo el mundo, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues dijimos, pues vamos a hacerlo lo mejor que se pueda. Pero también, digo, era una locura porque era un poco, te digo que era una locura porque era complicado mantener la calidad que queríamos con la cantidad de gente que teníamos y, pues, con la cantidad de dinero que podíamos generar en ese momento. No, y siento que lograron equilibrar la parte tanto de calidad como de storytelling porque, digo, hay muchas producciones que me ha tocado ver que le meten tanto a la producción, pero la verdad, el tema en general está como muy bajo, ¿no? Realmente no te transmite eso que quisieron darte a entender. Y con esos proyectos siento que ustedes sí lo supieron manejar bien. Ah, gracias, gracias. Y, pues, lo padre de ese equipo era que teníamos un guionista. O sea, una persona que ve su guion para cine. Entonces, digo, obviamente todos soportábamos. Era, era, fue una experiencia muy padre, la verdad. Y, pues, eran noches de desvelo y de estar ahí encerrados y obviamente, pues, ya, o sea, ya ni nos salían las cuentas, ¿verdad? De lo que estábamos ganando, pero lo hacíamos porque de verdad creíamos que era una causa mucho mayor que nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando tienes un motivador de ese tamaño, pues, vas a intentar echarle todos los kilos, ¿no? Al trabajo. Sí, claro, meterle pasión. Sí, 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 claro. Ahorita que ya tocas el tema económico, que luego ya no le salían los números, ¿recuerdas tu primer proyecto remunerado y qué criterios tomaste para saber cuánto cobrar? O sea, es que he estado tanto en proyectos, proyectos independientes, donde yo decido cuánto cobrar y he estado también en empresas donde tienen como ya un pago mensual establecido. Te pongo en contexto. Al menos en mi área, por ejemplo, en editores de video, no saben cuánto cobrar. Me refiero a que no toman en cuenta que invirtieron en educación, en equipo, otros temas, ¿no? Sino nada más te dicen, te cobro X cantidad por este video, ¿no? Y tú lo ves y dices, órale, pues, ni para el internet me sale, ¿no? Sí, 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 sí. Son muchos factores. O sea, yo por mucho tiempo me he hecho esa pregunta, ¿no? De por qué no cobramos más o por qué no percibimos más ingresos. Creo que es un área en la que juegan otros factores que no nada más son creativos o factores de como de finanzas personales. O sea, no nada más cuánto quieres, cuál es el valor que tú le pones a tu trabajo, sino también muchas veces, y no voy a justificarlo, cuáles son los precios que se manejan regularmente. Y claro que eso recae en responsabilidad de todos. O sea, todo el mundo creo que tiene una participación ahí y un poco de culpa en eso. Pero sí es cierto que hay otros factores que están un poquito fuera de nuestro control, como por ejemplo la economía del país. Entonces, si partes desde ahí, creo que sería importante que hagas un escaneo de cuánto cobra como en general, cuánto se cobra por lo que tú estás haciendo. Obviamente que entiendas el valor y la propuesta que tú vas a ofrecer, ¿no? Porque si tú vas a hacer lo mismo que hace el cuate de al lado, entonces no vas a tener un pretexto para cobrar más. Ese plus o valor agregado, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tienes un diferenciador, cuando dices, oye, ¿sabes qué? Pues es que mi trabajo vale más porque te estoy ofreciendo esto, esto y esto, calidad, tiempo, lo mejor que pueda, lo mejor que esté dentro de lo que tú necesitas. Entonces, ese va a ser mi diferenciador y eso va a hacer que yo te cobre más, ¿no? Y tú lo sabes. O sea, tú vas a ser como el que compra algo. Tú ves algo y dices, ah, pues es que eso cuesta más. Y aunque hace exactamente lo mismo que este, pero yo sé que ese me va a ofrecer estética o no sé, puede haber mil factores que hagan que realmente le des ese valor que te están diciendo. Y dices, pues, ni modo, voy a hacer el esfuerzo, pero me voy a llevar ese que está más caro, ¿no? Porque sé que lo vale, porque sé que ese extra que está ahí va a hacer una diferencia conmigo, con mi producto, lo que sea que vayas a comprar. Entonces, además de que los digas, pues que los demuestres, ¿no? O sea, no es lo mismo que lo digas. Oye, pues yo te estoy ofreciendo calidad. Si veo tu trabajo, no tiene calidad. ¿Qué es lo que se está diciendo? En el momento en el que la gente ve que tu trabajo es diferente, sabe que tu valor es mayor que el de la mayoría. Va a ser que la gente quiera trabajar contigo, incluso si cobras más. O sea, entonces ahí. Y ahí quiero hacer como un comentario respecto a si tienes la necesidad, porque a veces es una cuestión de supervivencia, o sea, que dices, no manches, no tengo para pagar la renta, no tengo para comprar el super en la siguiente semana y voy a agarrar lo que sea para pagarlo. Hazlo. O sea, nadie te va a juzgar, nadie te va a cuestionar porque tomes un trabajo mal pagado por una necesidad. O sea, eso yo creo que es prioridad. Tu bienestar, tus finanzas. No te preocupes por qué te van a decir o quién te va a criticar o lo que sea. Si se trata de eso, ¿no? Pero ahorita nos estamos en una situación bien complicada, bien compleja, donde hay negocios que están cerrando el diario. Como decimos, ¿no? A pechugas, agarras lo que caiga y si empiezas a ver como un poquito más, yo creo, futuro, y dices, pues, si esto es una cuestión temporal, pues intenta llegar como a ese punto en el que ya no estás intentando sobrevivir, ¿no? Y se vuelve más un tema de planificación. ¿Cuánto necesito ganar para llegar a ese punto? Ahí es lo importante que hagas tus cuentas, veas cuánto necesitas, cuánto vas a gastar en, por ejemplo, si vas a comprar un seguro médico, bueno, ¿cuánto te sale ese seguro médico? Tanto. Anual. Bueno, divídelo en meses. Bueno, agrégale ese tanto a tu expectativa mensual, ¿no? Si es que no cobras por mes y cobras por trabajo, bueno, añádelo a tu trabajo. Diga, me atrevo a decir como a esconder esos números dentro de tu cotización. Puedes agregar esos pequeños extras a la edición o a la animación o a lo que sea que hagas. Es muy, muy, muy importante que puedas empezar a moverte, ¿no? Económicamente, que no estés estancado en un bucle infinito de supervivencia, sino que puedas también como empezar a salir poco a poco. Y pues eso viene con, yo creo que con el tiempo, con un poquito de maña también, como empezando a entender cuáles son tus necesidades más allá de comer y de pagar una renta. Creo que incluso también toca un poco el tema de la universidad, ¿no? Porque digo, esto jamás te lo van a enseñar ahí. Una vez que sales, te vas a dar de topes. ¿Pero por qué esto? Y buscarle la manera. Pero bueno, es parte de... Y más si te dedicas a la parte freelance, ¿no? Que es cuando tienes que buscar de cualquier lado por tu propia cuenta, ¿no? Sí, sí. Digo, yo estoy de freelance. O sea, incluso en la empresa donde estoy, soy como freelance, ¿no? O sea, digo, afortunadamente tenemos tanta chamba que pues no tengo que buscar en otro lado. La ventaja de trabajar con estas empresas en el extranjero pues es obviamente varias, ¿no? Una, pues tener un income que está en otra moneda, que te favorece el tipo de cambio, etcétera, etcétera. No, muchas otras cuestiones que yo creo que... Pero sí, el hecho de ser freelance. Digo, yo he sido freelance ya cinco años, seis años probablemente. Y sí, pues ha sido encontrar ese punto medio, ¿no? De saber que no puedes poner todo, toda tu confianza en un solo trabajo, en un solo cliente. Si tu ingreso principal viene de la edición, bueno, pues voy a tener un ingreso secundario, un ingreso pasivo de mi canal de YouTube o de lo que sea, ¿no? O sea, te vas a ingeniar como también para tener un ingreso secundario. Por si uno se te cae, tienes el otro, ¿no? Incluso si eres asalariado, no importa. No recaigas en una sola fuente de ingresos para que en ese día oscuro, en ese día triste donde te ocurrieron o tu cliente ya no quiere trabajar contigo, vas a tener otras que te van a ayudar a sobrellevar ese momento para encontrar para dónde moverte o qué hacer o etcétera, ¿no? Pero muy, 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 muy importante el hecho de que puedas tener diferentes fuentes de ingresos. Oye, y bueno, ahorita que ya tocaste el tema de que actualmente eres freelance y eso, sin embargo, cuando tocamos una pregunta anterior, también mencionaste que ya has trabajado en otras empresas. No sé si nos puedas contar un poco de cuál ha sido tu trayectoria laboral. Sí, claro, pues es bastante corta. Digo, empecé trabajando en Branta, como te decía. Después yo me salí de Branta como a los tres años y entré a otra empresa que se dedica, de hecho, a hacer motion graphics aquí en la ciudad de Puebla, que se llama Totem. El director es Franco Barrueta y yo tuve la oportunidad de conocer a Franco un par de meses antes. Franco es un cuate al que le debo mucho, le agradezco mucho la oportunidad de haberme permitido trabajar ahí con él. Me dice, oye, vente para acá y pues en cuanto llegué, digo, ya no me fui. Estuve ahí tres años y medio, más o menos. Entonces fue una gran, mucho aprendizaje en Totem. Aprendí mucho. Cuando estaba en Totem, dije, pues creo que ya es el momento de que vea qué voy a hacer. Todos estos años, en tiempo libre, hacía mis proyectos personales en casa, ¿no? Dibujaba, hacía pintura digital, etcétera, etcétera. Entonces como que ya llegó un punto en el que me sentí lo suficientemente. Pues no lo suficiente, va, porque no era lo suficiente, pero sí me sentí un poquito más seguro y dije, oye, pues creo que lo mejor es que pues empiece a buscar realmente esto, ¿no? Porque ya era una cuestión que no me dejaba dormir. O sea, ya era una cuestión de quiero hacer arte conceptual de forma profesional. Quiero que esto sea algo tangible, ¿no? Que esto sea un trabajo, que esto sea algo que me pague, que esto sea de lo que pueda estar viviendo. Pues fue una decisión difícil en aquel momento porque pues tuve que renunciar. Yo hablé con Franco, me acuerdo muy bien ese día. Hablé con él y le dije, oye, pues tengo que decirte que pues voy a estar trabajando desde casa. Y él fue muy amable. También me dijo, pues sabes qué, si quieres, pues trabaja ahorita a distancia. Yo estuve todavía con ellos terminando algunos proyectos, como dos meses todavía. Estuve trabajando desde casa. Pues después eso fue, pues ya estaba yo por mi cuenta, ¿no? Ya para ese momento yo ya había ahorrado una lanita y hice las cuentas y dije, pues me alcanza para vivir cuatro meses. Literal, pues viví cuatro meses para vaciar mis, o sea, vaciando mis ahorros para pues dedicarme nada más a lo que quería, ¿no? Y fueron cuatro meses muy, 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 muy intensos. Me jugué muchos trucos mentales, ¿no? Como para poder acelerar mi crecimiento técnico y pues aprender muchas cosas durante esa fase, ¿no? O sea, lo primero, lo primero fue tengo que disciplinarme de forma extrema. O sea, no puedo darme el lujo de haciendo nada en mi casa durante, o sea, o desayunar tranquilamente. O sea, no. Y esto sucedió así como te lo voy a contar. O sea, yo me levantaba de las cinco de la mañana a trabajar y terminaba hasta las once de la noche. Y gastaba la menor cantidad posible de tiempo comiendo. O sea, si podía comer en 20 minutos, comía en 20 minutos. Ya no estaba apasionado por lo que quería hacer, ya más bien estaba obsesionado. Este fue un punto clave para mí. O sea, fue un momento decisivo donde dije, pues, si yo me regreso a lo que conocía, pues, no está mal. Digo, es lo peor que me puede pasar. Pues, que no me salga. Pues, bueno, me regreso a lo que conozco. Pero yo ya no estaba dispuesto a regresar a lo que conocía. Dije, quiero hacer algo importante. Quiero hacer algo que marque mi carrera. Quiero hacer algo que me dé un crédito en alguna cuestión importante. Yo no sabía en ese momento hasta dónde iba a llegar o qué iba a hacer o si iba a trabajar para las dos cosas. O sea, yo no sabía en ese momento, ¿no? Lo que sí tenía muy claro era que quería dedicarme al arte conceptual. Y la empresa para la que quería trabajar era OnePixelBush. O sea, no había otra empresa para la que yo quería trabajar porque sabía que ahí trabajaban los mejores del mundo. Entonces, ok, bueno, si algún día lo voy a lograr, pues, será eventualmente, ¿no? Entonces, yo según hice mi plancito, hice un plan. Este año, pues, voy a empezar a mandar portafolio y voy a trabajar de freelance para tal y tal empresa. Hice como mi plancito, ¿no? Hice mi tarea, ¿no? Investigué cuáles eran las empresas para las que te voy a trabajar a distancia, a las que yo me iba a contactar una vez que terminara como esos cuatro meses donde iba a ser mi portafolio, porque esa es otra cosa. Yo no tenía un portafolio. Yo no tenía un portafolio antes. O sea, suena ridículo, ¿no? O sea, me quería dedicar al concept art, pero no tenía un portafolio de concept art. Durante esos cuatro meses dije, voy a hacer un portafolio bien chido o lo mejor que yo pueda. Y lo voy a mandar a las empresas que me puedan contratar. Hice mi listita, hice mi plan. Y todos los días, antes de dormir, escribía en una libreta, ¿no? Como decretando, una cosa así, ¿no? Yo soy artista en One Pixel Brush. Yo soy artista. Todas las noches lo escribía. Este hábito lo aprendí en un audiolibro. No recuerdo ahorita el nombre, pero te hablaba acerca de cómo estas cosas no son mágicas, sino que más bien son un refuerzo mental. Pues bueno, ya al final, no te voy a hacer cuenta muy largo. Ya habían pasado como tres meses. Por ahí en Facebook, el director de One Pixel Brush me hizo un comentario en una de mis imágenes. Me puso, ah, está increíble. Y así, ¿qué? Logro desbloqueado, ¿no? Sí, logro desbloqueado. Bueno, entonces, quieras o no, eso fue un indicador para mí de que lo estaba haciendo bien. O sea, porque obviamente ya al tercer mes, pues yo dije, ya me quedo un mes. Literalmente me estaba quedando ya sin lana, ya no sabía qué iba a hacer, etcétera, etcétera. O sea, fue, no sé, no sé cómo, o sea, no sé si fue suerte o no sé qué onda, pero justo a la semana, una semana antes de que se terminara este periodo de gracia para mí de cuatro meses, el director de One Pixel Brush me contactó. Hoy he estado viendo todo lo que subes a Facebook porque era muy constante. Publicaba dos piezas de concept cada semana. Entonces me dijo, he estado viendo lo que publicas, quería ver si te interesa hacer una prueba con nosotros. Entonces para mí, pues eso fue un brinco de cero a cien. O sea, sí, 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 claro. De cero a, bueno, de cero a 300, ¿no? Porque ese no era el plan, ¿no? Yo no tenía planeado trabajar para ellos tan pronto. Entonces yo entré a hacer una prueba para una película animada, hice algunas piezas. Lo que recuerdo después de eso fue, oye, este, el siguiente proyecto es este, es Last of Us 2, vas a hacer unas piezas para eso. Entonces fue para mí chocante porque al final yo no tenía un portafolio, yo no tenía un currículum de producciones que poder presumir, porque eso era algo que para mí era muy importante, según para poder entrar. Como para que te voltearan a ver, ¿no? Sí, o sea, yo tengo que tener un currículum de tantas películas o de tantas producciones. Digo, no me lo inventé, sino que cuando yo quería aplicar a alguna empresa, te pedían que tuvieras por lo menos 3, 5 años de experiencia trabajando juegos triple A o películas. Sí, claro. Bueno, pues a ver cómo le hago, pero si de aquí a 4 años, 5 años puedo trabajar con ellos, estaría padrísimo. Pero no pensé que 4 meses. Entonces, y sin ningún título en la bolsa, ¿no? Entonces yo estoy infinitamente y eternamente agradecido con Shadi, el director de arte de One Piece & Rush, porque no te voy a decir que llegué y todo lo que hice fue perfecto, ¿no? Hubo un periodo como de aprendizaje cuando estuve trabajando para esta producción animada en el que él me dio como esos detallitos que me faltaban, ¿no? Como de, mira, ya estás en el nivel, pero para estar precisamente en el punto que queremos, tienes que corregir esto y esto y esto y esto. Pero todos los fundamentos y todas las bases, pues ya las traía, ya las había aprendido. Digo, esa es otra cuestión, ¿no? También muchos chicos de universidad, bueno, sobre todo cuando van a salir, tienen esta idea de que una empresa los va a contratar y los va a capacitar. Y no, eso no pasa. Eso no pasa. Nadie va a gastar recursos o nadie va a gastarse su lana enseñándote algo que tú ya deberías saber. Para que cuando entres a una empresa, a lo mejor la empresa te pida cambiar un 2% de lo que haces para que encajes perfectamente en lo que ellos quieren. Pero el resto de ese porcentaje, tú ya lo tienes que traer listo, ¿no? Tú ya lo tienes que traer no nada más listo, dominado, ¿no? Sí, nos mandan feedback, nos mandan comentarios, pero... Y creo que por eso me sirvió mucho esta estrategia de subir dos piezas a la semana. De esa forma yo estaba probando constantemente que podía generar imágenes o piezas que estaban a nivel de lo que yo necesitaba. Si tú tienes una buena pieza en un portafolio de 10 piezas malas, eso habla de que todavía no estás listo. No se pueden dar el lujo de gastar tiempo de producción en ver si tú puedes entregar una pieza que está bien. No nada más que puedes hacer el trabajo, sino que lo estás haciendo constantemente. Te acostumbras, ¿no? Te metes como en ese flujo de trabajo donde se requieren ese tipo de cosas. Obviamente trabajas muchísimo en tu técnica, pero ya no es un volado, ya no es a ver si me sale una pieza bonita, sino ya es un requerimiento. O sea, ya es como... Ah, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. O sea, y así, ¿no? Y es una producción. No es una cuestión de, ah, pues a ver si me sale padre o a ver si le gusta a la gente o a ver cuántos likes tiene o a ver cuántos... Porque pues también es otra cosa. O sea, la cuestión de los likes y el feedback de las redes sociales es un poco truculento, ¿no? Puede ser que a mucha gente le guste algo, pero pregúntate si realmente esa pieza o ese video o esa animación le gustaría o le gusta al director de arte o al estudio para el que quieres trabajar. Y yo recuerdo bien, tenía piezas, y esta plática la tenía con Angélica, con mi novia, porque ella me decía, tienes que estar más presente en Instagram. Y hasta la fecha, si tú vas a mi Instagram, mi Instagram está bien abandonado. No es por otra cosa, lo voy a continuar. O sea, ahorita, sobre todo con lo de la voz, voy a revivirlo, ¿no? Me decía, tienes que ser un poquito más constante en esto. Y yo tenía como este punto en contra, ¿no? Que le decía, no, es que yo quiero quedarme en Facebook. O sea, que en Facebook tengo al público que quiero que me vea. En Instagram no quiero como perderme entre el millón de imágenes que pasan. Quiero quedarme en un post de Facebook donde tengo más chances de que me vea el director de arte que yo quiero. Cuando yo tenía, por ejemplo, 10 likes en Facebook, literal, piezas que tengo ahí que tienen 5 likes, ¿no? Y digo, nunca me importó eso, sino más bien, ¿quién me daba like? Los primeros 5 likes pues son los de siempre, ¿no? Los de tu mamá, los de tu hermana, los de... Ya sabes quiénes son los que te dan likes. Sí, 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 claro. Pero de repente, en esos 10 likes, tenía un like de un cuate que trabajaba en Avatar. Entonces yo decía, no manches, y este cuate me dio like, entonces quiere decir que lo estoy haciendo bien. ¿Ya sabes? Sí, sí, sí. O sea, ahí ya no importaba la cantidad, ¿no? Si no, así fueran dos, pero si esos dos eran de los chonchos, eso era lo que bastaba. Eso es lo importante, ¿no? Y eso es algo que no tienes que perder la vista porque ahorita he visto mucha gente que basa su contenido en los likes. Está padre tener un público porque obviamente al final cualquier producto que tú lances, hay una probabilidad pues muy alta de que el público al que le guste tu trabajo pues lo vaya a comprar. Pero cuando estás hablando de producciones de este tamaño o producciones muy, 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 muy grandes, no se trata de que te compren un curso o no se trata de que te compren un video, sino se trata de que compren un trabajo. Pues ahí sí no importa como cuánta gente está consumiendo tu trabajo. Muy importante generar comunidad, pero es igual de importante o mucho más importante si te quieres dedicar a la industria de entretenimiento en este tipo de producciones que te centres y que te vea la gente que tú quieres. Es bien, 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 bien importante que te hagas de una red de contactos que te lleven a donde tú quieres. Y yo esta red de contactos la generé a través de estar buscando en los libros de arte. Entonces veía nombres ahí de quién hacía, porque padre de estos libros es que viene la pieza y abajo viene el nombre de quién lo hizo. Ah, entonces buscaba Juanito Pérez en Facebook hasta encontrarlo y ya decía Ah, pues es este cuate. Entonces lo agregaba a Facebook. Algunas veces no me aceptaban como amigo de Facebook, otras sí, entonces como que de a poquito se fue haciendo como una bola de nieve. Digo, cuando alguien nuevo te agrega a Facebook, pues sí ves como tus amigos en común. Entonces ya que tenía yo probablemente unos 20 amigos en común con alguien, pues ya decían Ah, pues debe ser que trabaja aquí o debe ser, no sé, conocido de alguien. Y yo en ese momento yo no hacía nada. Yo nada más quería estar de chismoso como viendo qué hacían de su trabajo, ¿no? Digo, nunca me interesó stalkearlos personalmente, pero sí me interesaba mucho ver su carrera como artistas y sus logros también como artistas. Y poco a poco, pues te digo, ya llegué a un punto en el que tengo unos mil amigos nada más de la industria del entretenimiento de todos lados del mundo. Entonces, pues sí, es importante que hagas esas conexiones. Relaciones. Sí, sí, sí. Es bastante importante y más si tu meta es para ti fue entrar a la industria de los videojuegos y lo mismo aplica para quien quiere entrar a la industria del cine, a la industria de la animación. O sea, sí, tiene que envolverse en esa área. Pero sí, a veces aunque tengas muchos amigos dentro de la industria o conozcas mucha gente dentro de la industria, tu pase de entrada a esta industria es el portafolio. Sí, vas y entras. Ya una vez adentro, sí, o sea, obviamente te haces de cuates, conoces gente y te van a jalar para otras producciones. Eso es verdad. Ya cuates con los que tuve la oportunidad de trabajar, pues ahorita me invitan a hacer otras cosas, pero pues tu boleto de entrada, ese te lo tienes que ganar tú. Y te lo digo porque yo tengo un hermano que estudia diseño, también sé que dedicar a los videojuegos y todo esto. Obviamente le inspira lo que estoy haciendo, pero pues por más que yo lo quiera porque es mi hermano, no lo puedo medir, o sea, no lo puedo decir. No lo puedo decir a mi jefe, oye, contrátalo porque es mi hermano, como a ese palancazo que estamos acostumbrados en muchas empresas. O sea, aquí no es así. Por ejemplo, ahorita que ya mencionaste que estás en One Pixel Brush y los proyectos grandes que pues en los que has podido colaborar. El Call of Duty, Arena of Valor, por supuesto, Last of Us. Sí, ya hay un par más. El Señor de los Anillos, Lord of the Rings, Rise of War, creo que sea. Lo está desarrollando NetEase en China y con ellos he estado haciendo un par de piezas. Digo, todavía no las puedo, esa es la cuestión, ¿no? Muchas piezas no las puedo compartir hasta que tenga como luz verde y a veces, pues para eso van a pasar un año, dos años o tres años para que las pueda compartir. Y es otra cuestión también, ¿no? Si te quieres editar esto y ves tú el trabajo que la gente comparte de las producciones que salen ahorita de la luz, pues son producciones que ya se vinieron haciendo desde hace dos o tres años. O sea, las piezas que vas a ver ahorita de Last of Us son piezas que se hicieron hace dos años. Digamos que se tiene como un cierto retraso en cuanto a la calidad. Lo que estamos haciendo hoy en día que se va a publicar dentro de dos años, la calidad que estamos haciendo hoy en día es mucho más alta de lo que veníamos haciendo, pero no lo podemos publicar hoy en día sino hasta dentro de un año probablemente dos años. Entonces, tienes que ser consciente de decir, si eso es lo que hicieron hace dos años estos cuatro, es que no están haciendo ahorita, ¿no? Sí, sí, está interesante eso. Bueno, revisando los títulos y hay otras producciones, hay muchas producciones, muchas de ellas no las puedo mencionar. Ahorita estoy trabajando en un juego triple A muy, muy, muy grande de un director de juegos muy, muy conocido. Entonces, ese también está padre, pero también quién sabe cuándo lo van a anunciar. He hecho muchas cosas, haciendo ilustraciones para las cajitas de Funko. También estuve haciendo ahí unas cositas. Digo, no posteamos todo, pero sí, es constante y son muchos proyectos en los que estamos a veces. A veces en una misma semana estamos en dos proyectos o tres diferentes y a veces hasta se te olvida, ¿no? Tengo un amigo que está en España y me mandó una imagen hace unos días. Me dijo, oye, creo que esta imagen existe tú, ¿no? Y le digo, a ver, ah, sí, eso lo hice yo, pero no me acordaba. Ya la había publicado. Ya ni me había acordado. Estaba en el Facebook de Arena of Valor, publicaron un, no sé, algo, publicaron y pusieron una imagen en la que yo trabajé. Oye, iba de la mano este tema, perdón, con una pregunta que realizaron de cómo te aguantas los spoilers. Este, pues, mira, me pasó algo bien curioso y sobre todo te lo voy a decir ahorita directamente con el tema de Last of Us. Hubo un leak, ¿no? De spoilers. Yo no los quise ver y para empezar, digo, si eres fan de la franquicia, ¿por qué vas a ver un spoiler, no? O sea, tiene un poquito de respeto por la empresa de la que eres fan. Para empezar, no los vi, ya jugué Last of Us 2, no sé si ya lo jugaste, ya lo terminé, o sea, me lo vendré el fin de semana, les estrenó el jueves, lo terminamos el domingo al mediodía y sí, obviamente te enteras y sabes de escenarios, por ejemplo, yo me enteré, no voy a hacer spoilers a nadie, pero sí sabía ciertas cosas porque pasaban en ciertos escenarios que a mí me tocó diseñar, pero también son muy cuidadosos cuando te comparten algo, algún brief, algún documento o referencias o ese tipo de cosas, te van a compartir, digamos, como que lo mínimo necesario para que puedas realizar la pieza, no te van a compartir más, o sea, no creas que nos mandan el guión y nos mandan los cinemáticos, no, solo nos dedicamos a generar el arte de lo que ellos necesitan y si hay ajustes que hacer, ya nos dirán ellos, ¿no? Como corrige esto, corrija lo otro, tú no preguntas por qué, obviamente, ¿no? si hay un escenario con un auto ahí y de repente te dicen, pues pon una moto, pues no preguntas por qué, simplemente lo haces, entonces, sí hay cositas de las que te enteras, pero honestamente, honestamente, no, es como que te filtres la historia completa, eso sí no pasa. Y de todos modos, aunque se llegara por contrato, ¿no? También, pues estás prácticamente obligado a no decir nada. Es un contrato de confidencialidad que no puedes romper y si lo rompes, pues te metes en una bronca inmensa, pero si te puedes, ni modo, te tienes, es parte de tu trabajo, no sé, no sé cómo decirlo, porque pues es más como el morbo, o sea, sería como el morbo de decir, ay, es que no puedo contener estas ganas de decirte lo que va a pasar, no, yo creo que ya llega un punto en el que tu profesionalidad también es, no, o sea, es mi trabajo, ¿no? Y eso es algo importante que una vez que te pasa como ese hype, porque también yo lo tuve, cuando empecé a trabajar aquí, tenés ese hype, no, manches, estoy trabajando en las producciones, manches, las mejores del mundo, lo que sea, ¿no? Pero ya pasó un momento en el que, bueno, eso es un trabajo, me pagan por hacer esto, soy muy afortunado porque trabajo haciendo algo que poca gente en el mundo hace, pero al final es un trabajo, tengo que verlo como un trabajo en el que no puedo dedicarme más horas de las que debería el día, porque pues también, si le vas a meter 5, 8, 10, 12 horas, bueno, eso es tu cuento, pero tienes que entregar como el día que lo necesitan, o sea, una vez que tienes como la pieza, la mandas y todo, la cantidad de horas que metiste, tienen que estar obviamente dentro del presupuesto, o sea, no te puedes pasar y si te pasas, tienes que explicar por qué te pasaste, si fue tu culpa, si tú absorbes esas horas extra o si fue responsabilidad del cliente, el cliente las absorbe, hay como ton tema ahí, ¿no? De como todo esto, pero lo que voy es que aunque a mí me paguen mis horas extra, si yo trabajo todos los días 15 horas o una cosa así de locos, pues me voy a quemar, no voy a durar ni dos semanas, ¿no? Entonces, tengo que organizarme para terminarlo a cierta hora, para tener tiempo para estar con mi novia, para tener tiempo para pasear a mis perros, para, sí, o sea, tienes que ponerte un tiempo porque si no, pues vas a vivir con ese estrés. Bueno, ya que nos mencionaste ahí, pues varios de los proyectos en los que has estado, ¿cuál consideras que te ha implicado un mayor reto? ¿Que te quedó marcado? ¿Que a lo mejor con ese aprendiste algo nuevo? ¿Fue porque tú tenías la ilusión a lo mejor en algún momento trabajar en él? Ah, definitivamente el Asafo sí es como el juego, o sea, es el juego que define muchas cosas en mi carrera porque para empezar es el primer juego en el que tengo la oportunidad de trabajar y no es cualquier juego, se hace un juego que se vuelve importante para la gente, entonces tener esa responsabilidad en tus manos de decir ¿cómo voy a diseñar ese escenario para que quede lo mejor posible y sea lo mejor para la historia? Sí fue una presión muy grande, o sea, sí fue una presión que tuve que aprender como a tranquilizar, como a decir a ver, relájate, hazlo lo mejor que puedas, pero no te mates aquí, entonces algo que me dejó mucho de aprendizaje pues fue el hecho de que no puedes entregar a cualquier cosa, y es algo bien importante porque no porque sea Last of Us o no porque sea la producción de una persona independiente vas a dar menos, tú quieres entregar excelencia todo el tiempo y la excelencia pues es un hábito, es algo que se practica, no es algo como que ay pues nací excelente, pues no, todos estos trabajos que vas haciendo pues tienes que asegurarte que tengan la mejor calidad posible obviamente y el aprendizaje nunca para, nunca vas a aprender nunca vas a detenerte y a decir ay pues hasta aquí llegué o es como si yo te dijera hoy en día ya logré trabajar en Last of Us pues ya, o sea, ya la amé, ya yo soy el mejor del mundo, pues no, la verdad es que no, hay un montón de artistas muchísimo mejor que yo, mira, aunque yo ganara un Oscar hoy en día y eso que no existe o sea, por alguna razón algún día hablen la categoría del mejor concepto vamos a decirlo ya, tú ganaste y pasas al podio y das las gracias y muchas gracias y quiero agradecerle a mi mamá y a mi papá y todo, pero después es lo que viene, o sea, regresas a tu casa y estás sentado otra vez enfrente de tu tableta igual que cuando lo estabas antes de tener un cliente grande, antes de tener todo ese reconocimiento que puedes llegar a tener, al final sigue siendo tú, o sea, tú y tu compu, tú y tu trap, tu tableta y tú y tus ganas de contar una historia a través de imágenes en mi caso, con el concepto y así es como lo veo, o sea, ahorita que todo el equipo de One Piece of Brush y los de Naughty Dog y toda la gente que estuvo trabajando en el proyecto, pues tuvo un hype muy grande este film que pasó porque se estrenó el proyecto y estábamos todos en una euforia muy grande o una felicidad muy grande de No Manches, por fin se logró, o sea, se logró, o sea, ahí está. Sí, es todo tu trabajo, ¿no? Tu trabajo de los tres años, cuatro, lo que haya durado, o sea, ya por fin ve la luz, ¿no? Y es momento de... No, pues era una felicidad, o sea, y sigue siendo, yo creo, todavía hoy en día y lo va a hacer durante un tiempo, ¿no? O sea, el decir, vas, lo logramos, lo hicimos, ¿no? Somos los campeones del mundo, ok, pues en dos semanas nadie va a acordar de eso, ¿no? Y va a seguir el juego que viene y así es, entonces sí es importante que no despegues los pies de la tierra, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante que te enamores del proceso más que de los objetivos en el día a día, o sea, en esa frustración que vives del diario de no me sale este dibujo, no me queda chida esta edición, o no me gusta este personaje que estoy diseñando, lo que sea, lo que te dediques, tienes que enamorarte de ese proceso creativo porque al final ese es el proceso creativo porque pues el objetivo va a llegar y se va a ir. Yo estoy más enamorado del proceso que de los objetivos, ¿no? O sea, me encanta lo que hago, me encanta empezar una nueva pieza y ver hasta dónde la puedo llevar y cuando termina, pues bueno, la que sigue, ¿no? ahorita que ya nos platicaste toda tu experiencia, una experiencia que no cualquiera lo puede vivir, ¿qué les dirías a las personas que quieren dedicarse a esto? O sea, ¿qué consejos les darías para que puedan tener en algún momento esta oportunidad también? La primera cosa que te puedo decir es pues no te des por vencido, ¿no? Estés en el punto en el que estés, estás cerca de lograrlo, si estás empezando, algo no te sale y te frustras y dices, ay, pues esto es lo peor y pues ya, mejor, mejor ya, aquí lo dejo. Y por eso también yo creo que es una industria a la que pues no toda la gente puede entrar, ¿no? Y hay muchísima competencia y cada día la calidad, la exigencia es más alta, ¿no? Los que estamos aquí, esa gente que somos muy tercos, ¿no? No nos cansamos y dijimos hasta que se lo haga realidad, no voy a parar, ¿no? Y sí, pues ya si nos vamos como si me preguntas algo más específico, como cómo empezar a hacer como una carrera en esto, pues bueno, lo primordial es que conozcas cómo se hace, conozcas los procesos que hay detrás, conozcas la gente que está detrás, tratar de contactarlos o seguirlos en redes sociales y tener como este contacto lejano a lo mejor, o sea, a tus héroes, conoce a tus héroes, eso es lo primero. Tienes que estar inmerso como en todo este mundo, ¿no? Saber nombres, quién está lanzando qué hoy en día, cuál es el tutorial, el nuevo software, cuál es, o sea, sí es importante software, todas estas herramientas que usas. Yo conozco gente que está como, no sé, como muy necia en el tema de no querer cambiarse a una nueva versión de software, o sea, porque dices, ya ahorita yo uso Blender y hay gente que ahorita dice, ah, pues yo continúo usando Blender 2.65, ¿no? Y ya estamos en Blender 2.9, o sea, es como, pero ¿por qué sigues usando eso, no? Entonces, a menos que sea realmente por una dificultad técnica, pues bueno, entiendo, pero si es como por necesidad de, ah, pues porque yo lo sé hacer del modo difícil y tú lo haces ahora del modo fácil, o sea, neta, a nadie le importa eso, a nadie en esta industria le importa qué versión del software uses y cómo lo hiciste, o sea, lo que importa aquí es el resultado final, digo, a menos que estés agarrando la pieza a alguien más y la copias literal, pues eso sí está grave, pero pues fuera de eso, todo lo que hagas tú, si te tomas fotos y escaneas en 3D los objetos, o sea, lo que sea que hagas, que te facilite el proceso y que sobre todo que tú te sientas cómodo haciendo, en ahí le importa, pero también que no te obsesiones con las herramientas. Cuando entré a One Pixel Bros, usaba Cinema 4D, es apenas este año en enero empecé a usar Blender y pues obviamente fue frustrante, porque usaron un software nuevo y eso es algo que te va a pasar o pues vas a aprender a usar herramientas nuevas conforme vayan saliendo, no? Entonces, pues ya sabes, por ejemplo, si, ah, pues cómo hago un cubo? Ah, pues así, no? y ya sabes las herramientas que usas en el otro programa, entonces nada más buscas cómo se llaman acá, o sea, buscas como. Ah, sí, muchas veces las bases siempre son las mismas, Nada más a lo mejor cambia el orden y la forma del icono. Sí, entonces es eso, no? Es nomás como, como traducir el software a otro software, pero eso es todo, no? Entonces no, no te claves tanto. Qué otra cosa? La información que consumes sea buena. Hoy en día, pues tenemos una gran ventaja, no? Está YouTube del mismo tema. Hay 20 tutoriales diferentes o más. No sabes cómo rotar el cubo en Blender. Entonces dices cómo roto un cubo? Y hay un chavito de 12 años que dice al cubo lo rotas así. Ah, ok, gracias. No, eso es todo lo que quería saber. Pero cuando se trata como ya de información de fundamentos, que no es técnico nada más, dependes muchísimo de la experiencia de la persona. Yo creo que ahí es clave que si filtres mucho tu información, no sé qué digas, o lo que te decía de la universidad, no? Quienes este cuarto, el mismo proceso, o sea, pues si no ha hecho algo relevante para ti, dices, bueno, pues, o sea, si algo nos sobran hoy en día, son cursos. Ya cualquier persona te dice curso para modelado de personajes, curso para edición de video, curso para fotografía, curso para. Y yo lo entiendo. Mucha gente de que está ofreciendo estos cursos hoy en día lo hace porque probablemente tiene una necesidad. Entonces eso no lo voy a discutir, pero hay mucha gente que se está aprovechando, de la ignorancia de otras personas. Nosotros como consumidores, como tú lo vas a consumir, debes tener mucho cuidado y tú como instructor, si tú vas a vender un curso, yo creo que sí tienes que ser como muy honesto respecto a qué es lo que vas a hacer, porque si veo mucha publicidad de aprende los secretos de la industria, del entretenimiento, no, de los videojuegos, aprende los secretos de la industria, de los videojuegos y cómo le hacen para crear sus modelos 3D. Y yo así a ver. Y dije, bueno, le pregunté en qué producciones has trabajado? Cuáles son los secretos que me vas a revelar? O sea, estoy curioso, no? Porque te causa curiosidad. Entonces este me dice el chavito, no, pues aquí está mi portafolio, no? Claramente no había trabajado en ninguna producción. Creo que eso es bastante deshonesto. O sea, creo que sí es como una cuestión de, pues no, porque sepas dos o tres cositas más que el de acá, tú le vas a vender como si supieras los secretos del mundo. O sea, hay que ser bastante honestos con lo que vas a enseñar, no? Si vas a enseñar este, te enseño las bases de esto y esto y esto. Ok, está bueno, no? O sea, pero no dudo que haya algún chavito que se sienta a lo mejor, no se sienta tan seguro como para decir, ay, pues le voy a comprar un curso a Jesús, no? Que no se le da pena o lo que sea, o a lo mejor no le alcanza la lana. Entonces se compra un curso con un cuate que sí le alcanza. Entonces no lo voy a cuestionar. Eso está bien, pero yo creo que sí tiene que haber como mucha, mucha honestidad de parte de todos para decir, ah, mira, yo te puedo enseñar esto porque sé esto o tengo este background, o te puedo enseñar esas cosas, pero no vendas cosas que no sabes, no? Si está chato. sí. Independientemente de cuánto dinero hayas gastado, yo creo que se trata del tiempo. Cuánto tiempo le invertiste a ese curso? Porque esas horas nadie te las va a regresar y es tiempo clave. Es por cada día que no estés logrando llegar a tu objetivo. Alguien está llegando a ese objetivo que tú querías. Entonces el tiempo es clave. No le damos el valor que merece. Ningún conocimiento te va a sobrar, pero va a haber conocimiento que te va a llevar más rápido a lo que tú quieres. Enfócate en ese tipo de conocimiento en el que te va a llevar rápido. Si tienes que ser muy celoso con tu tiempo, tienes que ser extremadamente celoso con tu tiempo y decirle a la gente, a tus compas, sabes que no puedo ir a esta fiesta, tengo que trabajar mañana o tengo que estudiar o tengo que hacer el curso que estoy haciendo. Pues lo siento mucho. Y creo que eso a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo. Si es mi tía o si es mi papá o si es mi hermana o si es mi hermana o si me invitó a tal lado. Y si ellos ven este video, no van a escuchar nada nuevo. Sí he sido muchas veces como muy claro con ellos decirles no puedo porque tengo que trabajar o tengo que hacer algo importante para mí. Y si no lo estás haciendo, si realmente no te importa tanto, si dices ah, pues voy a sentarme a jugar dos horas videojuegos después de comer, porque pues para que me haga digestión la comida. Si realmente eso es tu pensamiento, yo creo que si tienes que cuestionarte si de verdad te quieres dedicar a esto. Va a haber mil personas más que no les importe ni siquiera comer. O sea que sabes que aquí me he hecho un taco mientras estoy viendo mi tutorial de Blender. Si tú te decides como a gastar tu fin de semana en vacaciones y no están mal las vacaciones, pero si estás en ese punto donde no te puedes dar ese lujo, donde estás luchando por llegar a tu objetivo, yo creo que sí lo tienes que pensar. Sí vale la pena. Yo soy un fiel creyente de que el 95 por ciento de las cosas que te pasan no son tu responsabilidad. Coronavirus, si llueve, si sale el sol. O sea, eso no depende de ti. Tú eres responsable más o menos como del 5 por ciento de las cosas que te pasan. Pero si encima de eso no eres totalmente responsable de ese 5 por ciento y no tomas responsabilidad de ese 5 por ciento, pues la vida te va a pasar y no vas a, si no dices me levante a las 5 en lugar de las 7, va a ser una diferencia. Yo creo que sí. A veces como que damos, estamos en una comida o a mí me pasa, no estoy en la comida con amigos y de repente me veo el reloj y digo, ah, pues, pues otra chelita, no otro ratito, otro ratito. Y ahí se te va el tiempo, pues si te va el tiempo y ya se te hizo de noche, ya perdiste todo tu sábado. Y no digo que pasar tiempo con los amigos sea malo, pero sobre todo cuando estás en este camino, tienes que decir, pues sabes que voy a ver mis compas, pues unas una horita, dos horitas, tres horitas a la hora de la comida y cotorreamos lo que sea. Pero sabes que tengo que ir a charmear. Creo que sí hay mucha gente que pone pretextos como, ah, es que no puedo estudiar la uni. Bueno, ya dijimos que la uni no es lo más importante. Ay, es que no tengo dinero para comprarme una compu. Bueno, trabaja, comprate una compu. Vas a ser responsable de eso, no es que no tengo una tableta. Bueno, trabajas y compras una tableta. Ya tienes todo eso. ¿Cuál es tu pretexto? Creo que si tienes que ser muy severo contigo mismo, porque yo no te lo puedo decir. Yo no conozco qué es lo que haces tú, cuáles son las cosas a las que vas a invertir tiempo, pero hoy en día no tienes ningún pretexto. Es que el país, es que la economía en la que vivimos, la neta. Mira, yo tuve la oportunidad de ir a Cuba hace un año. No manches, vivimos en un paraíso aquí. Ahí la gente no tiene opción de decir me voy a dedicar a eso, me voy a dedicar a lo otro o voy a escoger esta caránea. O ya no me gustó esta carrera, me voy a salir. Ahí no existen esas oportunidades. O sea, creo que nos falta mucha perspectiva como mexicanos, pero creo que nos falta mucha perspectiva de todo lo que pasa alrededor de nosotros. Y nos centramos nada más en decir no podemos porque la economía o porque el gobierno. O sea, yo no digo que sean temas menos importantes. Son muy, muy importantes esos temas. Claro que estés al día con eso. Eso es súper importante, pero no es responsabilidad del gobierno. Eso no es responsabilidad del presidente. Eso es tu responsabilidad. Entonces toma responsabilidad de lo que tú tienes que hacer y deja de inventar pretextos. Es que es que es que es que o sea, nada, no hay pretextos. Sí, no, de hecho, fíjate eso de los pretextos, como dices, es parte de lo que yo quiero fomentar en mi canal. No de hecho lo he mencionado en algún video. Cuando yo empecé a editar, pues realmente mis papás no me compraron alguna laptop ni híjole para llegar a lo que yo quería hacer. Tenía que empezar con lo que tenía. Y bueno, afortunadamente en ese entonces me habían dado regalado de cumpleaños un iPod Touch, que en ese entonces era la primera generación. Ahí había una aplicación para editar videos. Para mí fue como tengo todo en uno y lo puedo llevar a donde sea. Fue el primero con cámara, entonces iba, grababa y ahí mismo editaba. Entonces, o sea, yo le digo a la gente que no es necesario tener la mejor computadora con la mejor tarjeta de video ni el procesador. O sea, con lo que tengas, o sea, claro, conocer las limitaciones, porque también no puedes sobreexplotar más, no? Porque no te va a salir, sino conocer tus límites y poco a poco enfocarte en eso. Y o sea, todo va a ser gradual, no? O sea, ya una vez que empiezas, de momento te llega uno que otro proyecto, a lo mejor ya tienes un poquito de dinero, vas invirtiendo un poquito acá, ya, o sea, pero realmente no empezar por porque no lo tienes. Pues no, no, tampoco es. Sí, no, eso es como es pretextos como de los peores, no? O sea, es que no tengo la compu que tiene ese güey de allá, no neta la necesitas? O sea, de verdad la necesitas? O sea, hace cuántos años la gente se ha dedicado a hacer esto? Pues el concept antes se hacía en papel y lápiz. O sea, tú ves los concept de Star Wars, pues todos esos concepts originales se hicieron en papel. O sea, no necesitaban una compu. Digo, la compu hoy en día nos facilita y nos acelera a pasos agigantados de la producción. Por supuesto, o sea, porque hoy en día podemos una pieza la estamos generando en dos días. Cuando antes les tomaba semanas para poder hacerlo así, de detallado. Y si te equivocabas en uno, no había control Z, no era ya se te fue. Exacto. Sí, no, pues hoy en día tienes el control Z y tienes una tableta y tienes el mouse con mil botones y tu teclado gamer con lucecitas. O sea, lo que quieras. no, de verdad no, no hay un pretexto. Yo entiendo si eres un chico de bajos recursos y de verdad no tienes una compu. Vamos a ver cómo lo hacemos. Si trabajas horas extra o si te buscas una chamba extra o si alguien te puede vender una compu usada. O sea, de verdad, o sea, yo creo que incluso en casos extremos hay formas donde puedes buscar la manera de lograrlo. No fue mi caso. Yo afortunadamente tuve la oportunidad en la uni de que mis papás me compraran una laptop y para la de contar. O sea, ya de ahí fue por mi cuenta. O sea, yo tuve que todo el equipo que tengo hoy en día, pues obviamente fue resultado de, como tú dices, gradualmente ir comprando cosas y de irte haciendo de equipito. Pero no, por supuesto que no es un pretexto para nada. Sí, no, por ejemplo, igual, o sea, hasta que entré a la universidad fue cuando ya mi papá decidió comprar una laptop que, pues sí pudiera soportar, no? Porque ya vio que pues sí, ya era lo que me iba a dedicar. En casa de mis papás teníamos una computadora súper básica, no? Trabajos de Word, Excel y yo quería aprender Photoshop, no? Y si lo comparo con una persona que a lo mejor no tiene la oportunidad de adquirir una computadora y quiere aprender, en mi caso yo me iba a una biblioteca. En ese caso era la biblioteca de la escuela. O sea, y terminando clases iba yo, le dejaba la credencial y ahí me pasaba horas. O sea, la de la biblioteca decía, este loco no pasa ahí horas saliendo de la escuela, pero pues ese era mi método. Y bueno, creativos, si quieren aprender de un experto de los videojuegos, quizá muchos no lo sepan, pero Sergio tiene un curso. No sé si nos puedas platicar sobre tu curso. Sí, claro que sí. Mira, estoy dando un curso en una plataforma que se llama CGMA, que es CGMA, que es una plataforma que tiene ya muchos años. Toda la gente que está ahí, pues es calidad, no? Y además de eso, no nada más es gente que ha trabajado en grandes producciones, sino que todos los que estamos ahí pasamos por filtros de entrevistas, o sea, hay todo un proceso para que alguien pueda dar un curso ahí. Cursos muy bien estructurados, muy bien diseñados, no? O sea, hay una infinidad de temas que se pueden aprender en esta plataforma. El que yo estoy enseñando es 3D para artistas 2D. El objetivo principal es toda esta gente que ya tiene habilidades de 2D, o sea, que cualquier cuestión artística de 2D pueda aprender ahora a trasladar eso al 3D. Pues este es el curso que pueden tomar, no? El curso se imparte cada 3 meses. Vamos a empezar ya con el de verano, el 11 de julio. No sé exactamente la fecha del de otoño, pero también por ahí es el otoño. Nos quedan muy poquitos lugares. Hace unos días creo que nos quedaban 3 lugares, porque también tenemos como un cupo delimitado. El formato pues está padre. En mi caso son sesiones de una hora, más o menos hora y media en vivo, donde yo doy la clase. Y después de la clase tenemos media hora a 60 minutos para checar todas las dudas de los alumnos. Además de eso, tenemos un canal en disco donde podemos checar todas las dudas que tengan los chicos durante la semana y ahí los puedo resolver. Yo les mando un video de retroalimentación con las cosas que les pueden mejorar sobre su trabajo. Entonces, pues así más o menos va el curso. Está bueno por ahí, échense un clavo para que lo vean. Si tienen alguna duda, por supuesto, contáctenme directamente. Yo les puedo responder. Igual pueden contactar al equipo de CGMA. Por ahí sí, si les interesa y pero no les alcanza totalmente ahorita para comprar el curso. La plataforma tiene como métodos de financiamiento para poderte ayudar como a pagar eso que te falta o pagar el curso completo. Hay varias formas de financiamiento. Entonces la única cuestión acá es que el curso es 100 por ciento en inglés. Las retroalimentaciones son en inglés. Todos en inglés. 100 por ciento en inglés. Entonces yo entiendo que puede ser una limitante para algunos chicos que no dominan el inglés. Y yo creo que lo mejor ahí es que una practique su inglés. Eso sí es fundamental en esta industria. Pues tu forma de comunicación es en inglés. Todo lo que tenga que ver con clientes, tu equipo de trabajo, toda la gente con la que te vas a comunicar en esta industria es en inglés. Entonces, pues también el curso está en inglés porque la plataforma es una plataforma que se abre a mercado internacional. O sea, tengo alumnos de todos lados del mundo. Tengo alumnos en la India, tengo alumnos en República Checa, tengo alumnos en Colombia, tengo alumnos en muchos lados. No recuerdo exactamente todos los países. Este primer curso tuve la oportunidad de tener un alumno. Es buenísimo. Este chico de Colombia que te digo, él está trabajando ya para producciones muy, 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 muy grandes. Lo bueno es que también vas a tener como este tipo de compañeros que ya están dentro de la industria. Entonces, una, te sirven como contactos y dos, también te sirven como para ver la calidad de lo que se puede lograr hacer con la misma información. Porque la misma información que yo doy, cada quien la aplica de forma diferente. Y obviamente vas a ver chicos que están empezando y dices, ok, puedo entender que está empezando, le voy a ayudar, pero a ver otros chicos que están súper avanzados, que con esas dos, tres cositas que tú les enseñaste, hicieron una obra de arte. Y dices, no, órale, pues como, ¿qué le digo? No, esto es increíble. Ni siquiera puedo acomodar la retroalimentación, pero digo, siempre hay algo que retroalimentar, pero padre de eso es que tienes como toda esa oportunidad de ver como un abanico ahí de calidad. Para los que quieren más información, les voy a dejar el enlace abajo para que puedan entrar a la página, ver de qué trata el curso, igual para que puedan ver los otros cursos que hay dentro de la misma página. Y bueno, también los contactos de Sergio van a estar ahí. Y bueno, Sergio, pues ya estamos casi finalizando nuestra plática y quiero cerrar con esta pregunta. Quizá no muchos la hagan, aunque se nota a leguas, ¿te gusta y te hace feliz lo que haces? Ah, claro, por supuesto. Sí, mucho, mucho, muy feliz. Soy inmensamente feliz. Me siento la persona más feliz del mundo. Me siento muy afortunado. Me siento como explicarlo, como realizado en ese sentido como profesional. Obviamente, pues hay muchas cositas que a partir de este punto digo, ok, que sigue, no? Para dónde voy a jalar ahora y cuáles son las cosas que van a servir para mí. Pero por el momento estoy muy contento, estoy muy feliz de lo que estoy haciendo. Y yo creo que eso es algo que le deseo a toda la gente, que sea lo que sea que hagas, es bien contento. Viendo tus logros y eso, no me queda más que felicitarte y agradecerte pues por el tiempo que nos diste para esta plática, resolverle las dudas a muchos, también conocer una nueva área, porque a lo mejor también no conocían parte del mundo de los videojuegos y toda esta parte. Sí, no, gracias a ti por invitarme y es un gusto, un placer y cuando quieran volver a invitarme nomás avísame y lo organizamos de nuevo. Sí, claro. Bueno, Sergio, pues muchas gracias. De todos modos, voy a dejar sus redes sociales abajo en la descripción también para que puedan conocer su trabajo, más sobre él, sus proyectos. Espero que nos podamos ver pronto. Claro que sí. Y nos vemos en otra charla. Árale, que estén bien. Saludos. Sí, bye. Bye. Y bueno, creativos, hasta aquí el video con mi gran amigo Sergio. Espero les haya gustado mucho y también les haya orientado para aquellos que se quieran dedicar al mundo de los videojuegos. Házmelo saber con un me gusta y déjalo a tus comentarios. De igual forma, te pediría lo compartas con tus amigos creativos. Para más videos como este y tutoriales sobre efectos visuales, animación, edición de video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.